Y nos estuvieron visitando acá durante esta jornada en la región del Vivío, porque el ministro de Transporte y Obras Públicas estuvo presente acá en Concepción. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque presentó el proyecto Red Corredores y también todo lo que ocurre respecto al puente ferroviario. Para esto vamos a ver la siguiente nota de Flavio Araneda. Este viaducto tiene 130 años de historia, acompañando cada traslado de vagones de carga y pasajeros que cruzan el río Bío Bío. El aumento de la demanda del biotren al sur de la provincia de Concepción, más la congestión vehicular en San Pedro de la Paz y la ruta 160, hace necesaria la construcción del nuevo puente ferroviario, que buscará generar una mayor oferta para la ciudadanía y sus traslados, y así mejorar la calidad de vida. Este es un cuello de botella del sistema ferroviario. Este es una infraestructura, el puente antiguo, que ya tiene 130 años de edad. Es un puente que nos limita la oferta que podemos ofrecer en términos de transporte ferroviario en el sistema. Y lo que estamos haciendo ahora es construyendo un nuevo puente que va a tomar tiempo. En 42 meses más esperamos poder tenerlo ya listo. Sin este puente no seríamos capaces de poder realmente soñar y proyectarnos en el futuro en términos del proyecto de Coronel, y también hacia Lota y del aumento de capacidad para poder mejorar la calidad de vida de todas las personas que están hacia el sur del río Bío Bío. Entonces, en ese sentido, además, la relevancia que tiene este puente es que está hecho con la ingeniería local, con acero local, y eso es muy importante. A la región del Bío Bío ha llegado en más de una oportunidad proyectos de conectividad y mejoras al transporte público. Más de alguno de ellos quedó en nada. Esta vez, las autoridades realizaron un trabajo intersectorial con el Poder Ejecutivo, Gobierno Regional y Municipios para levantar el proyecto de red de corredores de 93 kilómetros de extensión en siete comunas de la provincia de Concepción. Hoy día, si bien hay algunas industrias con problemas en las obras públicas, este modelo que estamos implementando para estos electrocorredores, al ser bajo la modalidad de alianza público-privada, tiene una estructura distinta. Tiene un sistema distinto de avanzar. Y es por eso que ninguno de los contratos que tenemos por concesiones hoy día corre riesgo de estar paralizado. Porque son contratos de largo plazo, donde se ajusta la rentabilidad también en el largo plazo. De los 93 kilómetros de corredores de transporte público que teníamos que hacer, llevamos 35 hechos. Y lo que vamos a acelerar de aquí al 2030 es que lleguemos al total. Para llegar al total, necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas, a través de concesiones, nos construya 27. Entonces, vamos a llegar de aquí al 2030 al plan completo. Frente al escenario de incertidumbre que vive el mundo de las obras públicas y la empresa privada, los alcaldes de la provincia de Concepción ven con esperanzas que este proyecto se concrete. Los plazos, cuando finalmente la gente va a ver obras concretas. Este trabajo se apresura después de marzo del 2022, cuando vuelve la presencialidad en los establecimientos educacionales, cuando vuelven los tacos, cuando vuelve el estrés, y donde finalmente nos damos cuenta que la zona metropolitana del Gran Concepción no estaba preparada, por ejemplo, para recibir el aumento del parque automotriz de aproximadamente un 20%. Que esta vía, este corredor exclusivo de Concepción con Penco, que son 6,5 kilómetros, se pudiese hacer a través del sistema de concesiones. Afortunadamente, hoy día el gobierno ha hecho el anuncio junto al gobernador regional. Para nosotros es una excelente, es una gran noticia. Son proyectos que se iniciaron hace mucho tiempo, y en el tiempo se diluyó y quedó en la nada. Y la verdad es que son proyectos ambiciosos, que se han anunciado mejor que el presidente Lago lo ha anunciado, ¿no es cierto? Y se hizo una parte. Pero la verdad que una colombina no se verano. La inversión de este proyecto de red de corredores sobrepasa los 400 mil millones de pesos, una cifra que comúnmente se ve solo en obras en la capital del país. Esta vez es la región del Bío Bío la protagonista de una obra pública que se hace cargo de uno de los mayores problemas de la provincia, la conectividad.